Hola, 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 mis cobras, sé que estamos en momentos muy importantes, primero les quiero decir que me siento muy orgullosa de la temporada que hemos hecho, me siento feliz de poder ser la madrina de las cobras, de poder portar esa camiseta azul, no los puedo acompañar en este momento, los estaré acompañando mañana, ahí estaré con ustedes, en este momento no los puedo acompañar, pero, pero, estoy segurísima que quien va a llegar a hacerles barra, también la va a dar toda, así que nos vemos mañana, los amo y vamos por esa estrella. Hola familia, buenas tardes, y así comenzamos la hora de la gozadera en finales, semanas decisivas y Maleja no alcanzó a llegar, pero Maleja es muy responsable y muy amorosa y comprometida con el equipo, ¿no? ¿Cómo así que quién voy a mandar? Pues hermano, así empezamos este día, porque efectivamente Maleja mandó a alguien, yo les quiero decir que me lo comunicó y que ya yo sé quién es, sé de quién se trata. ¡Ay por Dios! No es Chris, no es Chris, no es Chris, Chris está en la casa en este momento. ¿Marín? ¿Cuál Marín? ¿Marín? No, que Marín siempre fue León, no, ningún Marín. Una fiel representante de las cobras, yo creo que ninguna mejor que ella podría hoy reemplazar a Maleja, porque cómo quiere a ese equipo, cómo ama a esa camiseta, una vieja conocida por todos nosotros. ¡Ay Dios mío! ¿Pero quién es? Guapa, muy guapa ella, y viene hoy a acompañarme, porque pues espero que Male llegue mañana, Male tiene todo el deseo de estar mañana y de estar, por supuesto, en la final que se ha sufrido tanto. Así que no le demos más preámbulos, la presentamos, Cami. ¿Con conteo o qué? ¿La tienes lista? Parece que está allí lista, entonces. Ayúdenme con el conteo en casa. Vámonos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, no te creo! ¡Ay, sí señor! ¡La hermosísima Tael! ¡Qué linda, mi gente! ¡Ay no! ¡Espérense un momento! ¡Ay, por Dios! ¡Va a llorar! ¡Ay, va a llorar! Yo sabía que ella venía, yo sabía que Tael venía. ¡Ay, mi hija! Luego no la veo hace el mismo tiempo que todos ustedes, chicos. ¡Ay, otro lindo! ¡Tael! ¡Qué alegría estar acá nuevamente! ¡Mis leones! ¡Sí, salúdame a los leones, por favor, Tael, gracias! Caras nuevas, muchas caras nuevas, caras viejitas, viejitos. Te dijeron viejitos, palteras. ¡Tae, bienvenida! Acá los mismos veteranos y una nueva nomás. ¡Qué rico verte después de tanto tiempo! Una mujer ya casada, madre de familia, madre todavía no. No, todavía no, ama de casa. Ama de casa, desesperada, no. Pero qué ama. Tampoco, ok, vamos bien. Ay, no, de verdad que qué felicidad estar nuevamente acá en los estudios de Guerreros. Miren, tengo tantas caras conocidas. Los extrañaba demasiado, José. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Hace rato no venía, ¿no? Nervios. Claro, nervios. Apenas Maleja me dijo, Nito, que me reemplaces, yo no lo dudé un segundo. Maleja, allá me tienes, comprometidísima con mis cobras. Y qué felicidad, de verdad, estar acá y estar con toda la gente. Y qué felicidad. Y con momentos, José, que yo sé que son demasiado tensionantes. Eso parece una montaña rusa de emociones. Sí, lástima, pero bueno, tú sabes cómo es esto, porque tienes toda la experiencia. Pero es que llegas con esa alegría a un momento tan difícil. Porque hoy estamos a punto para enterarte. Creo que te las sabes todas, porque estoy seguro que estás viendo el programa. Mira, me veo el programa todos los días sin falta y vengo con veneno activado. Activado, José. Así que prepárate, Jorge. Yo que la presenté tan bonito, pero, o sea, ¿ya me las cantó? No me importa. Así son. Hoy no se va una cobra del programa, chicos. Así son. Increíble. Mujer y cobra, pues miren esa combinación. Vengan. Ah, bueno, ya sabes cómo entonces están las cosas. Nati tiene un día bastante complicado porque tiene que resolver una sentencia que quedó en veremos. No se decidieron los leones. Hoy tienen que sentenciar un competidor. Luego jugaremos otros tres retos más y un nuevo sentenciado, que espero que sea cobra. Leones. Y al final tendremos un eliminado. Al final de esta primera parte, no al final del programa. Exacto. Les tengo más noticias, pero se las doy más adelante. Y van a haber más sorpresas, José. Así es. Yo quiero ya adelantarme con algo. Suelta. O sea, ¿qué tienen? Ya vine con veneno activado. Él puede hacer lo que quiera. Dale, está ahí, adelante. A ver. Va a pasar algo con los que van a estar eliminados. Pero tranquilos que todo no se lo voy a soltar ya. Esa no me la sabía yo. Algo va a pasar. Así que sorpresa. Mi gente muy pendiente es que va a pasar algo muy importante con ellos. Ay, Dios. ¿Con los eliminados? Con los eliminados. Pero, bueno, me cuentas ahorita. Eso está importantísimo. Importantísimo. Por ahora vamos a ver unas imágenes de cómo terminó esto del viernes. Y tendrá inmediatamente, volvamos de las imágenes que son corticas, que Nati sentenciar. Tienes que decidirlo. Te va a dar 30 segundos más. No demora mucho este BTR. Veámoslo. Desde la semana pasada no estuve de acuerdo con que los chicos tomaran esta decisión por piedra, papel o tijera. De manera honorífica por nosotros mismos. Sí. Aunque sea, bueno, por lo menos danos la oportunidad de escogerlos entre nosotros mismos o dejárselo a la suerte porque sentimos que estamos muy capacitados para ello. Pero no me parece la forma adecuada para escoger el sentenciado. Hipotéticamente decimos que llegara a quedar Pantera sentenciado. Tenemos los cinco votos de aquí y gracias a Dios el de Wakanda. Bueno chicos, yo siento que la decisión que tomé les ha afectado mucho. Ya hablé con producción y si sí o sí, si me dan el aval, yo no voy a estar en la final y voy a dar mi puesto a Dorian. Para que sepan, ya lo hablé. Porque siento que de chance y chance cuando hablan es lo que están sintiendo. Yo pienso que es más irresponsable que tú des un paso al costado y venga Dorian a afrontar una final que ya no es responsabilidad de él. Tú, tú ahora con más razón y más esfuerzo tienes que ir a esa final y demostrar que tu error valió la pena. Yo nunca había visto en una final de guerreros, unos guerreros de cobras tan llenos de pánico como en esta. Si producción me da la oportunidad, va a ir sí o sí, Dorian, yo no lo voy a hacer. Simplemente para que ustedes y las cobras de Colombia se sientan muy bien y dejen ya de atacarme por la decisión que yo tomé. Dejaron ir una ficha súper importante que no le daba miedo competir, que era apta para esta final y se quedaron los cagados en este equipo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que como equipo teníamos todas las ventajas y finalmente terminamos en manos de los leones. Yo personalmente creo que con lo que estamos vamos a ganar la final, pero si producción acepta, yo no la voy a hacer. Se los digo desde ya. Contamos con el voto de Wakanda, dice que es win. Bastantes cosas por ahí. Oye, me comentaron que le escribiste efectivamente a producción, pero te dejaron en visto que yo sepa. ¿Cómo? En visto. Nadie ha respondido. ¿Qué le dijo? Me confirman por acá que nadie ha respondido. ¿Qué está pidiendo Cacao, Wakanda? No sé. ¿Qué pasa, Wakanda? ¿Qué pasa? No, él quiere evadir su responsabilidad, si no más. Es que, mira, no sé si viste ese capítulo, pero Wakanda se metió un... Ah. De esas... Esa, esa. Una embarradota, pues. La mamá... Ah, bueno, la mamá le dijo que muy bien. Wakanda, acércate acá, por favor. La mamá le dijo que estaba bien. La mamá le dijo, pero... ¿Qué pasó, Wakanda? Independientemente, mi mamá me felicitó. Me dijo que lo hice bien. ¿Y qué dijo la mamá de Pantera? No, feliz también. También lo felicitó. Y la mamá de Dorian, ¿qué te dijo, papá? No, ese así me llamó. Y mi papá no sabe lo que me dijo. Me llamó, dijo, hija, usted sabe que yo... Eso no se hace. Usted se enoja porque yo llamo a preguntarle de Guerrero. Pero ese, Wakanda, ¿por qué no lo sacan de ahí? ¡Uy! ¿Cómo? No, 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 mi guaca, no me lo tocan, por favor. Ay, 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 guaca, ¿qué vamos a hacer, guaca? No, yo pedí una... Pues siquiera habla con producción ahora porque la verdad no te leyeron. No tienen ni idea. No, créeme que no me leyeron. Ajá, ¿y qué pasó, guaca, qué pasó? Yo pedí una petición, pero todo el fin de semana, en visto, en visto. ¿Y hasta el sol de hoy? No, nada, hasta ahora que volvete. Entonces, siento que la decisión afectó a muchas personas. Claro. Yo lo veo de otra óptica. Sin embargo, si las cobras quieren para remediar mi error y creen que Dorian puede hacer un mejor tiempo que yo en la final, yo se lo doy a Dorian en mi puesto. No, como, espera, espera. Espérate, creo que no te escuchó la capitana, Alba. Ni la capitana ni yo. ¿Escuchaste lo que acaba de aceptar? Lo que yo dije es que si creen que Dorian, porque es muy buen competidor, puede hacer un mejor tiempo en la final, ustedes vieron los ensayos, yo cedo mi puesto para que Dorian entre, no tengo problema. Y mis palabras son, más bien ponte un cohete para que hagas un muy buen tiempo en la final. ¿En dónde se pondrá ese cohete? No sé en dónde se lo va a poner, pero que se ponga un cohete. ¿De qué tamaño será ese cohete? Pues yo estoy de acuerdo con mi capitana y Wakanda, tú eres una pieza fundamental para el equipo, te necesitamos. Miren, lo que pasó ya pasó, ya no hay que volver al pasado, Wakanda, así que ánimo, te necesitamos con ese cohete. Con ese cohete. A conseguirle ese cohete. Para lo que sí, Wakanda. Un volador para Wakanda, un voladorcito. Un par de voladores para mañana, para estos días. Una mecha. Bueno, Wakanda. Ya, no más sufrimiento, no más lloradera. Arriba ese ánimo. Perdóname, Wakanda, ¿eso fue lo que le solicitaste a producción? Pero bueno, tu equipo ya te está diciendo que no. No, y producción ni me respondió. Y menos mal que producción ni lo leyó, lo dejó en visto. Y con tu noticia, ¿tiene algo que ver? Más adelante lo sabrá mi gente, así que súper conectados, no se muevan de ahí. ¿Qué noticias para los felices? No, 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 yo no, por eso te estoy diciendo que te aguantes, que no te mandes así, que no te quemes, porque ella acaba de decir hace apenas cinco minutos. Tengo noticias, tengo noticias. Bueno, Nati, ¿llegó el tiempo para los leones? O sigamos, sigamos, seguimos hablando, cositas. No, Nati, te toca ya decidir. No me digan que he perdido otra vez por Piedra, Papel o Tijera, Pantera. Bueno. Pero sí ha sido verdad, el man no tiene mucha suerte con el Piedra, Papel o Tijera, luego no sabemos cuál es la decisión final del equipo y de la capitana encargada. Nati. Quiero contarles algo, José, toda Colombia, he decidido escuchar a los hombres de mi equipo en algo tienen razón, aparte que los cuatro quieren hacer la final, los cuatro están en todas las capacidades de hacerlo, por eso ninguno se la quiere perder y sí hemos decidido dejarlo a la suerte, pero hacerlo acá en el en vivo. Oh, por Dios, ya. Para poder escoger el sentenciado, porque en realidad no quise hacerlo sentir a ninguno mal, porque en algún momento hablé que la final siempre supongo que debe ser de mucho pulmón, pero en realidad los cuatro lo hacen muy bien. Entonces ellos me pidieron que por favor los dejara escoger, a la suerte que ellos lo hagan acá en el en vivo, para poder escoger el... Oh, no es en serio. Con una moneda, con una moneda. Pensamos que ya esto estaba decidido. Natia, la suerte es que piedra, papel o tijera... ¿Cómo quieres? Escógelo tú, Pante. ¿Cómo quieres? Con piedra, papel o tijera. Bueno, miren, escuchen esto. Venga, escuchen esto. Lo están jugando los cuatro leones. Nos podríamos quedar con Kevin fuera de la final. Aquí todos son valorados por igual, todos parece que tienen el mismo valor para la capitana y podrían cumplir de la misma manera ese circuito de la final. Esto me parece delicado, porque de verdad Kevin es una pieza innegable, indiscutiblemente importante. Debería estar en la final, José, creo que con él sería una gran final, indiscutiblemente. Bueno, parece que están listos. Yo no sé si esa haya sido la mejor decisión, dejárselo a la suerte. Esa estrategia la veo muy rara. Uy, un momento muy raro, creo que todos los leones están en este momento sufriendo en casa, porque aquí cualquier cosa va a suceder. Están listos, señores, se lo dejaron a la suerte. ¿Te cuento? Adelante, José, preparados. Un, dos, tres, y piedra, papel o tijera. Así les voy a decir. Un, dos, tres, y piedra, papel o tijera. Vamos, a la de Dios. Un, dos, tres, y piedra, papel o tijera. Otra vez. Otra vez. Vamos, vamos. Un, dos, tres, y piedra, papel o tijera. Pantera, no. ¿Qué? No, Pantera, ¿por qué juega siempre lo mismo? ¿Cómo es esto? No. Lo han hecho como 25 veces. No puede ser. Y siempre sale Pantera. No puede ser, Pante, no sabemos si reír o llorar, Pante, que siempre le sale. Pues así las cosas, el sentenciado es Pantera. Yo no sé si reír o llorar, José. Sí, bueno, aquí cualquiera. Me parece que han sido bastante maduros, temerarios, valientes, los guerreros, porque corrieron el riesgo, porque corrieron el riesgo todo, todos. Kewin se metió allí sin ningún temor, sabiendo lo importante que puede ser para la final. Tevi, que es un histórico, Pante, con tantos deseos y con todo lo que ha ocurrido. Pues Pantera sentenciado. Increíble. Foto perdido de Wakanda, por favor. Claro, Wakanda, porque ahí le sale mal la jugada. Hubieron podido salvar a Dorian. O lo podría volver a salvar hoy. Claro. Hicieron un juramento. Bueno, chicos, atención, ya tenemos el primer sentenciado por el lado de los leones, que es Pantera. Y vamos a comenzar ya, atención, Colombia, porque se vienen tres juegos importantísimos. En estos tres juegos se definirá quién va a ser el próximo sentenciado, que va a ser, obviamente, leones. Espero que no. Yo sé que sí. Y después van a tener que decidir quién va a ser el sentenciado de ese equipo perdedor de esos tres juegos. Así es. Así que, mis cobras, vamos con todo, a lucharla. Estamos en la recta final y no podemos darnos el lujo de perder a un solo participante. Así que, preparados, Colombia, porque se viene otro sentenciado hombre y eliminación. Vamos con esta pequeñísima recomendación. No se muevan de sus puestos, porque esto está caliente. Se muevan. Colombia, ya estamos de regreso. Ya como pueden ver, acá tengo a mi lado a Huaca y tengo al otro lado a Pitbull, ¿cierto? Así es. Fabio Andrés. Fabio Andrés. Fabio Andrés. Uy, pero se siente como regañado, ¿no? La mamá le dice así. Pitbull, Pitbull. El señor Fabio Andrés ya está listo. Le puede decir, bebé. Bebé Pitbull, sí. Bueno. Bueno. ¿Estamos listos? Son preparadísimos a entregarlo todo, porque como ya les dije, la recta final, estamos así a flor de piel. Todas las emociones. El 30 de este mes, o del jueves, ya es la final, por Dios. Eso está de alquilar Balcón José. Entonces no perdamos tiempo, Gaby. Anúnciame, por favor, este primer juego que se llama... ¡Dilo ya! ¡Dilo ya! Estamos listos, Pitbull. Se pegó en el palo ahorita de eso, Dios. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿De cuál palo? No, no, no. No, lo de la sentencia. Pobre. Pobre cohete, no, mejor dicho. Pobre pante, pobre pante, que no vaya a jugar eso nunca. Ay, ay, ay. Que lo olvide. Bueno, vamos con toda Pitbull. ¿Recuerda cómo funciona esto? Letra y categoría, ¿vale? Listo. Vamos en tres, dos, uno. Con A, apellido. Arboleda. Con B, fruto o verdura. Banano. Con C, ocupación o profesión. Carpintero. Verbo con D. Dormir. Con E, animal. Elefante. Con F, cosa. Foco. Con G, ciudad o país. Guatemala. Con H, nombre. Hernán. Con I, apellido. Inuasha, Inuasha. Bueno, con J, cosa. Con J, jarra. Con K, ocupación o profesión. Kinesiólogo. L, verbo. Lamer. M, animal. Mammut. N, cosa. Ay, ay, ay. Con N, rápido. Nido, nido, nido. Sí, sí, sí. Con N, palabra que tenga la N. Niño. Con O, ciudad o país. Oslo. P, nombre. Pedro. Q, apellido. Quintero. R, fruta o verdura. Ay, ay, ay. Con R, verdura, fruta. Con R, con R, con R. Rápido. Ay, raíz de... Ay, qué fruta o verdura. Remolacha, remolacha. Sí, con S. Ocupación o profesión. Tres, dos, uno. Sabio, sabio. Verbo con T. Tiempo. Tener. Bien, Tener entró. Tiempo, no. Tener entró. Tener, tener, tener. Sí, entró. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí, 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 entró ese Tener. La T le alcanzó al Pitbull. Ay, esa remolacha me tuvo. Bueno, ¿cómo le fue a ustedes en casa? Es que no es fácil. Hay rapidez mental para jugar esto. Wakanda. Espero que le meta el cohete aquí a la mente. Bueno, vamos, waka, con toda, concentrado, iluminado, resplandeciente. Muy bien. Él está muy concentrado. Vámonos en tres. Dos. Uno. A, fruta o verdura. Anón. B, ocupación o profesión. Barrendero. C, caza, verbo. ¿Cómo cazar? D, dado, animal. Dinosaurio. E, cosa. Estufa. F, ciudad o país. Francia. G, nombre. Gastón. H, apellido. H, apellido. Hernán, Hernán. Hernández. Muy bien. I, fruta o verdura. Y caco. J, ocupación o profesión. Jardinero. K, ciudad o país. Kenia. L, animal. Loro. M, cosa. Moneda. N, ciudad o país. Nicaragua. Ñ, palabra que tenga la Ñ. O, nombre. Omar. P, apellido. Pérez. Q, ciudad o país. Quito. R, ocupación o profesión. Limosnero. Ese verbo. Mandar. T, animal. Toro. U, cosa. U, u. Uña. U, v, ciudad o país. Tiempo. Dije Washington, dije Washington Y dije más Pero hay que ver cuáles habían buenas Claro, yo dije más, estoy segurísimo Y había reunitas que no Gané Y que limosnero Sí, claro, limosnero Claro, yo también lo conozco A mí me lo han valido En la costa, ¿cierto? Sí, claro, muchos En todos lados hay Y hasta la W, imagínense Washington No sé, hay que revisar El Washington Post Claro, hay que revisar Ay, uno de ellos se va a mojar el pelito Bueno, Bacanda lo tiene ¿Quién será? ¿Quién respondió más? ¿Por qué? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? Porque limosnero como profesión no vale Pero le dije más, W Y el verbo también El verbo también Un verbo que no era El verbo tampoco era Un verbo tampoco era, mi guaca Claro, es que la mente va rápido Para poder responder Y pues nada que hacer Hay que responder bien Las categorías según el alfabeto Para poder continuar Y poder responder ¿Ustedes cómo les va? Esto se llama Dilo ya En Guerreros Cobras vs. Leones Jueguen con nuestros guerreros Y ahora con nuestras guerreras Tenemos a Laura y a Nati Bueno, niñas Estamos preparados Y comienza en esta oportunidad Laura La ardillita Vamos pues Preparada La ardillita En tres Dos Uno A, ciudad o país Armenia B, nombre Blanca C, apellido Castaño D, fruta o verdura Durazno E, ocupación o profesión Estudiante F, verbo F, follar G, animal Elefante H, cosa Hielo I, ciudad o país Irlanda J, nombre Jairo K, apellido K Kenia L, fruta o verdura Lulo M, ocupación o profesión Mamá N, verbo Nadar Ñ, palabra que tenga la Ñ O, animal Orangután P, cosa Piso Q, profesión Quiropráctico R, nombre Rosa S, apellido S, apellido Sánchez T, fruta o verdura Tomate U, ocupación o profesión Paso V, verbo Cinco Cuatro Votar W, animal Tiempo Ay, perdóname por la F Sí, el verbo ¿Qué estaba pensando, señorito? No, no sé Enfollar Igual ahí Filmar No sé La elefante no Porque era animal con G Pero era G, elefante Y el verbo Y el verbo tampoco Sí, no, bueno Realmente ella se acuerda De lo que quiere Oiga, y hay apellido Kenia Claro Sí, sí Un saludo a la familia Kenia que nos ve hasta ahora Bueno, y el verbo ya sabemos No chiquita, pero Digo, bueno, vamos No No, sí, no Se fue el puente largo La onda fue bien Laura, déjalo ahí Bollaje de las hojas La traicionó su comiente Vámonos en tres Dos, uno A, nombre Andrea B, apellido Barrero C, fruta, verdura Coco D, ocupación o profesión Doctor E, verbo Estrenar F, animal Foca G, cosa Gato Sí, sí, sí Hidráulico H, ciudad o país Jamaica Con H Haití Sí, I, nombre Ingrid J, apellido Juárez K, fruta o verdura Kiwi L, ocupación o profesión N L, L, L L, L L Ay Rápido Profesión Sí, pasa Paso M, verbo M, morder N, animal Nutria Ñ, palabra que tenga la Ñ O, cosa O O O O, U Ay, no Paso P, ciudad o país Eh, Pakistán Cuatro Q, nombre Tres Kiko R, apellido Uno Tiempo Ramírez Ay Qué pasó allí Se me quedó Tengo una pregunta para asegurar ¿Aquí se puede pasar? Sí, acá se puede pasar Claro, porque yo que sí No, no, no Pero la profesión por L ¿Cuál? Se me olvidó ¿Por cuál? No dije Por L Locutor Locutor Perdón Toma Por su olvido De Locutor Punto para las Cobras Eso, Cami Muy bien, Ardillita Levantador de pesas Quien vea la Ardillita Bueno, ustedes en casa Tú que nos ves a esta hora Nadie cuida tu pelo Como el nuevo Elbif Conoce sus nuevas fórmulas Con ingredientes revolucionarios Como el ácido hialurónico Queratina XS Y óleo de ricino Fragancias de larga duración Y nueva imagen Mientras Vean eso Ay, ay, ay Bueno Yo sé que Nati no le preocupa de eso Porque tiene fragancias De larga duración Así es Por eso mi pelo Ya está oliendo Espectacular Denle a Pantera Pantera usa Por eso el man Mantiene sus crespos Bien chéveres Oiga, qué frío Vamos con toda, Tevi De una Arrancamos contigo En tres Dos Uno Animal con A Abeja B, cosa Eh, bozo C, ciudad o país Colombia D, nombre Eh, dina E, apellido Estrada F, fruto o verdura Eh, frambuesa G, ocupación o profesión Eh, ocupación granjero H, verbo Eh, orar Eh, no Eh, hilar, hilar I, animal Eh, iguana J, cosa Eh, jarra K, ciudad o país Eh, kioto L, nombre Eh, labra M, apellido Eh, morales N, fruto o verdura Eh, 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 ¿cómo es que se llama eso? ¡Ay! Con N Paso 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 Ay, la naranja Ñ, palabra que tenga la Ñ Eh, niño O, ocupación o profesión Eh, operador P, verbo Eh, perrear Q, animal Eh, un, un paso R, cosa Eh, radar S, ciudad o país Eh, sucre T, nombre Eh, Teresa U, apellido Eh, urán B, cosa Con B pequeña Eh, vino Tiempo Bueno, bien Ay Se van poniendo nerviosos Kioto no es una ciudad Le pasó una, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál dijo? Kioto vale, sí Kioto vale, sí Sí Bueno, el que está Kioto es Ovidio Y ya más que listo Ovi, preparado Muy bien Vámonos en tres Dos Uno A, cosa Aro B, ciudad o país Eh, Bogotá C, nombre Carlos D, apellido Díaz E, fruto o verdura Eh, escaramujo F, ocupación o profesión Eh, filósofo G, verbo Eh, gatear H, animal Hiena I, cosa Hilo J, ciudad o país Eh, Jamaica K, nombre Kenia L, apellido López M, fruto o verdura Mango N, ocupación o profesión Nadador Ñ, palabra que tenga la ñ O, verbo Orar P, animal Perro Q, cosa Eh, eh Q, cosa Eh, paso R, ciudad o país Eh, L R, R, R Roma S, nombre Eh, Sandra T, apellido Toro U, fruto o verdura Eh, eh Uva V, ocupación o profesión Vaquero W, nombre Eh, William Y, animal Eh, cinco Y, man, paso Cuatro Z, verbo Tres No escuché Z, ¿qué? Z, verbo Tienes que dado Derechos a patear El hilo con I Hilo, pero creo que fue la única Hilo con I Fue la única que se equivocó No, y hubo otra que pasó Dos que pasó Hilo con I Y dos pasó Y hilo con I Sí Pasé dos y quedamos a una Ah, ja, ja ¿Cuál fue la fruta que dijiste por E, Obi? Escaramujo Escaramujo ¿A qué sabrá el escaramujo? Escaramujo, Bea, pues Yo creo que es como dulcecito, acidito Sí, eso me suena como aguanábana Aguanábana, sí Es una fruta, claro Él la buscó en internet para decirla Claro, hay que estudiar Eso me gusta, Obi Te estás preparando Te estás estudiando Muy bien El hilo Ese es mi equipo Y las que pasó Y bueno, están sacando cuentas Porque esto estuvo apretado A ver Yo creo que esto va a ser por una Máximo la diferencia ¡Ay! Pues ganó el punto para el escaramujo ¡Ay! Y las cobras ¡Celébralo, Obi! Vea, pues Cada día se aprende algo nuevo Y hoy El beef No solo cuida tu cabello Sino que también cuida el planeta Ahora sus botellas son 100% de plástico Reciclado Y reciclable Hay un El beef ideal para tu cabello ¿Qué esperas para probarlo? Encuéntralo en Éxito.com Bueno, pues Sí Estamos de vuelta ¡Ay, qué guapa estás, Peco! ¡Ay, gracias! Y Alvita también ¡Qué linda! ¡Qué guapas están! ¡Oh! Yo no sé por qué estos días He estado muy linda Pero muy nerviosa ¿Por qué? ¿Más linda que nerviosa? ¿La final o qué? ¿La final? Más linda que nerviosa, obvio Obvio, claro ¿Y la final será? ¿Que ya se acerca? No sé La verdad no sé O sea, como que Siento como una presión Una cosa ¿Presión en dónde, niña? ¿Cómo? Deja ahí, no, deja ahí No sé Déjela aquí Déjela ahí Yo para qué pregunto Después me enredo Comencemos, vamos con Alba Comencemos con Alvita Que está radiante hoy ¿Preparada, Alvita? Claro Que ya se usa en el beer Bueno, Alvita Vámonos en tres Dos Uno A, ocupación o profesión E, arquitecto B, verbo Eh, votar C, animal Eh, cocodrilo D, cosa Dado E, ciudad o país Eh, eh E Estocolmo F, nombre Eh, Francisco G, apellido Eh, gaitán H, fruto o verdura Eh, higo I, ocupación o profesión Eh, ingeniero J, verbo Eh, eh Jurar K, animal Koala L, cosa Eh, lima M, ciudad o país Eh, eh M M, ciudad o país Eh Paso si lo sabes N, nombre Eh, Nando Ñ, palabra que tenga la Ñ Ñoño O, apellido Eh, Oscar Eh, Ospina Tres Fruta o verdura Eh Uno Tiempo Ay Ay, Dios Entró o no No, no No se la alcanzó ni a partir Entró Que va a entrar Medellín ¿Cómo no dijiste Medellín ¿Cómo no dijiste Medellín M, lo que pasa es que uno aquí como que se bloquea amor Ah, sí, amor Sí, amor Ay, hoy estamos de amor Bueno, amor Pendiente pues que llegó Lo hizo bien No podemos pasar Vamos con toda Ay, Dios mío Por esta ronda En tres Dos Uno A, verbo Amar B, animal Eh, búfalo C, cosa Eh, cara D, ciudad o país Eh, Dinamarca E, nombre Eh, eh Ernesto F, apellido Eh, eh Fernández G, fruta o verdura Eh, guama H, ocupación o profesión Eh, y, y Con H, con H Eh, pasa Me paso I, verbo Eh, ilusionar J, animal Eh, una jirafa Sí, K, cosa Eh, una, 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 una quica Bueno, sí L, ciudad o país Eh, Londres M, nombre Eh, Marta N, apellido Eh, ñoño No, con N Con N, A, eh Apellido Sí, con Ñ Palabra que tenga la Ñ Ñoño Con O, nombre Oscar Con P, ocupación o profesión Eh, eh Eh, eh Con P Psicólogo Sí, con Q, verbo Eh, eh Con, eh Quitar Bien, 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 bien Creo que la logramos Peco Creo que la logramos Peco Yo creo que sí Señor bendito Yo también Tengo en mis cuentas que sí Por el poder de las pecas Sí, señor Pero qué es una quica Eh, una quica Es como quitar Peco, una quica ¿Qué es? Una quica La vaina de los bebés En Medellín Le dicen a esto Es como quica, sí Con de cargán En, bueno, sí Algo Ah El busto La teta, pues No, no, no La peca, la peca Ah, bueno Eso mismo No, pero eso no es una mala palabra No, no, pues si ahora dijeron el verbo foll Sí, no Ahora dijeron follar No Yo no lo quise Exactamente Cosa, no Venga, pero cosa cara ¿Qué es eso? Pero venga Son palabras que existen en el diccionario Claro Son palabras normales Estamos en pleno 191, por favor Sí, sí, sí Sí, mor ¡Gané! ¡Eh! ¡Eh! La peca, mi amor Creo que es la primera vez que ganamos este juego Bien, peco, bien Con peco, sí Bien, peco, bien, bien, bien Báilalo, peco Bueno, bueno Y es que nadie cuida tu pelo como el nuevo Elbif Conoce sus nuevas fórmulas con ingredientes revolucionarios Como el ácido hialurónico Queratina XS y óleo de ricino Fragancias de larga duración Y nueva imagen Nadie cuida tu pelo como el nuevo Elbif Oiga, y la... Le sacó psicólogo Yo pensé que iba a decir plomero Para que veas cómo estudian mis leonas Está tremenda Psicólogo Ahí se la sacó, para que vean Bueno, bueno Familia, prepárense porque les tengo super news Es el momento de esta super news Donde tenemos la ronda final y definitiva Prepárense en casa para que jueguen con este par de guerreros ¿Qué pasará? Ya veremos ¿Quién empieza? Comienza Pantera Que también usa el Bif Veas el cabello de Pantera Impresionante Bueno, bueno Colegas Colegas, vamos con toda Colegas Bueno, José Vámonos El conteo De una vez Así es Vamos contigo En tres Dos Uno, apellido con A Armando Apellido, apellido Arnilda B, fruta o verdura Banano C, ocupación o profesión Cocinero Con D, verbo Con E Con D D Dudar E, animal Elefante F, cosa Faro G, ciudad o país Con G Con G Ciudad o país Paso, paso Con H, nombre Iguaran Con I, apellido Ahí sí Con I, apellido Paso, paso Con J, animal Jirafa Con K, ocupación o profesión Paso, paso Nadar L, verbo Leer M, animal Cinco Cuatro M, animal Dos Uno Tiempo Entró la mariposita Entró Si, si, si La mariposa Alcanzó A entrar De su vuelo Está bloqueado Yo creo Porque es que no No tuvo mucha suerte En el piedra Papel o tijera Claro, yo creo que lo puso A pensar esa situación ¿Qué pasó, colega? Sí ¿Y quién sigue De mis cobras? Potro Potro se puede Relar también Pero yo pensé Que era la potrasaina Porque yo era Imágenes En las iniciales Una peluca Un pelo largo La caballota La caballota Volví a mis inicios Como venía hasta Entonces volví a mis inicios Bueno, eso está bien Claro, él tuvo el caballo así Potrico, ¿preparado? Vámonos en tres Dos Uno A, fruto o verdura Arándano B, ocupación o profesión Eh, B, B, verdulero C No, ay No, B, B, ocupación o profesión B, B de B de Bogotá Entonces el Paso, paso Paso C, verbo Cantar D, animal Dinosaurio E, cosa Esmeralda F, ciudad o país Florida Blanca G, nombre Gato H, apellido Hilares I, fruto o verdura Y, el El, paso J, ocupación o profesión Jugador K, cosa K, cosa L, animal Loro M, cosa Ma, 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 mano N, ciudad o país Nicaragua Ñ, palabra que tenga la Ñ Ñoño O, nombre Oscar P, apellido Pérez Q, cosa K, queso R, ocupación o profesión R, dos Rabino Tiempo Ay, ay, ay Estuvo como Y eso que estuvo como nervioso Como ahí lento Esperando Dando su respuesta Llegó más lejos Pero no es tan claro Estaban evaluándolo Pero por qué Todo lo del potro Es robado Pues porque verdulero Con B larga Compadre Como que Ah, no Pero ese nomás Y apellido Hilares ¿Y qué pasa? El apellido No tiene Pero estamos viendo Si hay A ver si existe Claro La que más me gustó Fue Florida Blanca Esa sí pues Ya tírame el agua Tírame el agua ya No, no sabemos Espérate Aguántalo ¿Y si no? O yo creo que Lo que quiere Pantera Es el champú El champú claro Que no me lavo el pelo Ah, quiere su champú Ay Pues aquí hay Punto y dado Para las cobras Eso mis cobras A ver Vámonos A ver, a ver Ellos se van preparando Pero antes de ese dado El Bif No solo cuida tu cabello Sino que también Cuida el planeta Ahora sus botellas Son 100% de plástico Reciclado Y reciclable Hay un El Bif Ideal para tu cabello ¿Qué esperas Para probarlo? Encuéntralo En éxito.com Ahora sí Vamos a ver Cuántos sacan En el dado Las cobras Dice Dice ¿Cómo? 200 200 Puntos Muy bien Mis cobras Celebrenlo Ay, ay, ay Sirvió la presencia De Tael Por Dios El Bif No solamente Cuida tu cabello También cuida El planeta Por eso Ahorita hay Unas botellas 100% recicladas Y reciclables ¿Qué esperas Para probarlo? Hay un El Vive Ideal para tu cabello Yo tengo el mío Este es mi favorito Encuéntralo En el éxito.com Ay, lo decidió O lo definió Pantera Que es el que Más necesita Aquí haber sumado Pero no lo logramos Perdimos la ronda Allí con el potro Y han sumado 200 las cobras No voy a perder tiempo Necesitamos jugar Y ya Así que Cami Por favor Anuncia esto Que se llama Salta Chercos En Relevado Y volvemos Con esta ronda Que está emocionante Este juego Que lo van a dar A todos los guerreros Vamos a comenzar Con ronda de hombres ¿Cierto José? Vamos primero Con los hombres Y arranquemos Ayúdame con el conteo Vámonos en 3 1 Ya salieron ahí Pisa pasa Pisa pasa Le mete velocidad Vamos Vamos Estamos más cerca La final De lo que se esperaba Y ahora Hay mucho en juego Pisa pasa Pisa pasa Viene quien Quien toca Quien toca Quien toca Sí señor Bien Señores Hay punto para Leones Bien Pante Uy La vi La vi complicada Estuvo bien apretadita La ronda Estuvo muy buena Estuvo buena Estuvo apretadita Por un pelo de guacanda Y ya se chocan Y tocan La campana del tiempo Miren ahí Llegando Pizando pasando Esto es un reto así Relevado 100 equipos Para llegar al final A tocar la campana Definitiva Los vi juiciosos Con la salida Los vi juiciosos Con la salida Sí Esperaron Que sonara la campana Fue una ronda limpia Esta Que sigan siendo así Pues al menos Compriendo las reglas Vamos esta vez Ronda Hombre Ah no Vamos con dos mujeres Y un hombre Así es Tres Dos Uno Saliendo Saliendo Le mete velocidad Avanzando Vamos a ver Uy Tocan la campana Tiene que salir Rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Hay que meterle turbo Vamos a ver Llegó la máquina Y dice Bye bye Punto para las cobras Eso Esto se pone Uno para las cobras Uno para los leones Estamos en días decisivos Y hoy Vamos a conocer Otro hombre sentenciado Y luego Por Dios Que va a pasar Leones y cobras Vayan preparándose Otra ronda Para calentar motores Que digo motores Ya Es hora de soltar Todo el turbo Y como le dijeron A Wakanda De activar ese cohete Preparado Vamos a la siguiente ronda Hombre Mujer Hombre Vámonos En tres Dos Uno Ya salió ahí Pisa pasa Pisa pasa Llega a pasar Rápido ahí Campana de relevo Y avanza Vamos Ya pasaron Ya pisaron Entragan la campana Rápido ahí Va saliendo Y tenemos Uy Con buena velocidad Rápido llega en marcha Viene el potro Y hay campana Para las cobras Eso A ver cuál es el pase ¿Cómo? Anda Claro Al ser trabajo En equipo También es vital El que remata Tiene que salir disparado Volar Si es necesario Para llegar A la campana Definitiva Pisa pasa Pisa pasa En un camino en relevado Que podrían caer al agua Bueno Y yo no es por aguar la fiesta Pero más nos vale A los leones Concentrarnos Porque si se gana Este juego Las cobras Ya no hay necesidad De hacer otro juego Porque ya sumaron 200 Así es Así es Chicos Con toda Vamos mis cobras Por otro punto más Esta ronda Están preparados En 3 2 1 Empieza Pisa pasa Pisa pasa Pisa pasa Pisa pasa Momento 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 Se tiene que rectificar Algo en esta ronda Yo también lo vi Seamos sinceros No se fue Entre los conos Tiene que pasar Entre los conos Y se vino acá Derechito Tiffy Está desconcentradita Hoy Tiffy Miren ahí Esto fue lo que pasó Toca la campana Luego de pasar ahí Tiene que pasar Entre los conos No, y se vino por fuera Sí lo vi No pasó El punto es para las cobras Ay Dios Ay Dios Se tifió ahí Ahora son 3 puntos para las cobras 1 para los leones Vamos a ver si se recuperan Ay, ay, ay Mucho en juego Mucho en juego Más concentración Estamos listos Siguiente ronda Hombre Preparada Taey Vamos con el conteo En 3 1 Empieza Pisa, pasa, 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 pasa La han metido en velocidad La han metido en velocidad La han metido en el turbo Se activó Esto Más rápido, más rápido Va por la campana La campana definitiva viene ahí Es que bonito Rick Wakanda Viene, 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 viene ¡Oh, por Dios! Le tocó primero Punto para las cobras Y el que lo pide Lo goza Y lo celebra Parece que le pusieron el cohete Aguacanda Salió proyectado Y nada Ay, nada que hacer ¡Qué velocidad! ¡Qué tremendo esto! Bueno, se nos Se nos están acabando las oportunidades Leones Este es el único juego No pensemos que Que viene un tercero No, no, no No puede ser Porque de verdad Si lo ganan las cobras Se fregó esto Y no hay necesidad De hacer ese reto Que faltaría Vamos a tener Una pequeñita pausa Afortunadamente Llegó en el momento preciso El minuto de Dios Unos segunditos Y ya regresamos Y voy a ver Hablar con los chicos Porque necesitamos ganar esto Sí o sí O no fregamos Ya volvemos Y volvimos a este juego Que estaba de las cobras Ah, Dios mío ¿Pudiste hablar con los leones? Sí, y recé Con Dios Lo recé Y aproveché Porque la cosa está crítica Si no ganamos ya rondas Necesitamos porque De verdad Nos pueden Nos pueden Sentenciar otro Y ahí necesariamente Será un león Claro Quien se vaya Yo sí quiero ver El puntaje Cami, ¿cómo vamos? Uy, gracias Esto va 4 a 1 Arriba las cobras No, no sirve Ya que no lo tengan nosotros Pues es que si no le ponen No le meten Ay, que no mi tía aprendió Llegó con toda Llegó con venenito Si no le meten al juego Los leones Pues esto es de las cobras Pues sí, sí Hay que meterle muchachos Necesitamos esta ronda 4 a 1 Vamos a remontarlo Yo estoy seguro Que puede suceder Ayúdame con el conteo Vamos a hacerlo desde aquí Preparados en casa Vámonos en 3, 2, 1 Empieza Pisa, pasa, pisa, pasa Pisa, pasa, rápido que llega Toca la campana Avanza, sale siguiente Le va metiendo velocidad Ninguna ha caído a la piscina Tiene que pasar por el rápido Ya son los últimos ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Eso, Pante! Señores, es Pantera Punto para Leone Eso, Pante Bien, muchachos Bien Alcanza a sacar la garra En los últimos Los muchachos haciendo un gran trabajo Necesitamos ahí a las niñas Que nos ayuden Que nos aporten Que nos apoyen En este juego Que es pura velocidad Sirvió la apretada, José Sirvió Vamos a ver Cómo me fue con las mujeres A ver Estaban al filo Vamos a ver Y que el cohete se active Prepárense Vamos, ronda Mujer, hombre Mujer, José Así es Están preparadísimos ya Dos mujeres, un hombre Ah, lo orden es Dos mujeres, un hombre Correcto Vámonos en 3 2, 1 Empieza Pisa, pasa, pisa, pasa Pisa, pasa Rápido que viene Va por la campana Ya tocó, van saliendo las siguientes Miren la velocidad que llevan Llegando y manteniéndola Toca la campana Avanza Va por el otro lado Viene aquí La máquina Y ahí está La campana Para las cobras Muy bien, mis cobras Celebrenlo Ay Y ay, ay, ay Le va metiendo Con toda la actitud Y ahí se va quedando Nada que hacer El tiempo Es vital Las ganas Que le pongan Muchas más Y ahora Pues tienen que prepararse Porque les tengo Super News Esta Super News En casa Crucen los dedos Frótense las manos Para darle buena energía A su equipo Porque si ganan Las cobras Esta ronda Se acaba ¿Podrán los leones Ganarla? Preparados Se acaba Y creo que se acaba El ciclo Y tendríamos que sentenciar Y otro Esta puede ser La última ronda Y bueno Vamos a trabajar Y esta ronda va Hombre, mujer, hombre Vamos, yo confío Que podemos ganarnos Esta otra vez Yo confío Que este juego Va a ser de las cobras Así que vámonos En tres Dos Uno Ya salieron ahí Métanle ¡Cómo! ¿Qué pasó? ¡Ambos al agua! Los dos son pesaditos Pero ¿Cómo pasó? Los dos Tenemos golpe Ojo Porque tenemos Un fuerte golpe Los dos De lado y lado Oh, por Dios Quedó ahí Los dos Cayeron Necesitamos que Emi, por favor Venga ¡Ay, no! Los dos Ojo con Kewin Está presentando Una manifestación Grande de dolor Así como Ovidio No lo olviden ahí Bueno, Ovidio El hombro El brazo Kewin La espalda La cintura ¡Oh, Dios! Pero ¿Cómo pasó esto? Fue Un choque tremendo Dice que no necesita Va a salir Va a salir del estudio No sé Dicen que están bien Que están De buena salud José Están golpeados Sí, son Son deportistas Esto es como un Big Bang Están preparados Pero es que cayeron Exacto Cayeron los dos pesos pesados En ese En este tronco Y Y no resistió la cuerda Para el parecer Bueno, una ronda Se nota que estamos en final Está en ninguno Quiere ceder Están jugándose El todo por el todo Arriesgando El propio pellejo Y estas son las consecuencias Está como sin aire Kewin Me preocupa Porque Se viene la final Ya En dos días Así es Pero lo que tú dices José Es súper importante Son unos guerrerazos Y bueno Ellos van a recuperarse Muy rápido De esto Claro que sí Y tienen que hacerlo Porque además Ya se viene la final Ahí está Miren ahí A ver Taque ¡Ay! ¡Pum! 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 Claro, ellos iban mirando su camino Pero se les movió el piso ¡Ay! El brazo Y la de Kewin Bueno, de pronto no tenemos plano de Kewin Ahí está de Kewin Ahí fue ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Claro! Se dobló la espalda Por no dejarse caer Ya, 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 ya Hiper extensión Del músculo de la espalda Y recuerden que Kewin Tuvo una lesión Hace poco Que fue difícil de recuperar Yo espero que esto Que esto no pase a mayores Para ninguno de los dos Que no afecte totalmente, José Porque Kewin es Una pieza fundamental Para tu equipo Y más en esta final Que se acerca Que se avecina Bueno, Ta Esto es televisión En vivo Y ahora pues Esto está medio averiado Así que necesitamos Poner la casa en orden O lo arreglamos O hacemos otro juego O quitamos este obstáculo Algo se van a tener que inventar Así es Ya producción está revisando Los chicos de juego también Como tú dices Este es un programa En vivo Y cosas suceden Pero tenemos al mejor Equipazo del mundo Para solucionar Así que Aprovechemos Una pausa Les damos unos minuticos Pequeñita Chiquita Y ya venimos Esto lo vamos a resolver Familia colombiana Volvemos Y no solamente Que volvemos Y ya O sea Ya está todo Arregladísimo En esta pequeña pausa Nuestro equipo De juegos Ya lo solucionó Todo Y es que de verdad Son los mejores Ellos Le dan ejemplo A estos guerreros Guerreros A esos muchachos Que están allá atrás Que organizan todo esto Y miren lo que han hecho Quitaron el tronco Que estaba variado Pusieron solo tres obstáculos Y estas plataformas allá Los equipos Han estado de acuerdo Lo han probado Han hecho un par de vuelticas Y todo funcionó bien Y han aceptado Que juguemos esta ronda De esa manera Todo está ok, José Que no va a ser la última Van a ser varias rondas Así porque Va a ser la última José, olvídate De tanto cuento Chicos Cobras Preparados Ustedes están listos Leones Preparadísimos Nosotros estamos preparadísimos Vamos a contar Preparadísimos para perder ¡Epa! ¡Peta él! ¡Madre mía! Bueno ¡Preparados! Hacemos el control acá Vamos, sí Lo vamos a hacer de una vez Preparados En casa nos ayudan Vámonos en tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Empieza! Sin problema alguno Rápido pasando Llegando Cogra la campana Pisa, pasa, pisa, pasa Pisa, pasa Le mete velocidad Vamos a ver si las cobras Son los leones Son las cobras Son los leones Llega, pasa, se mete ¡Ale, potro! ¡Oh, por Dios! ¡Pantera! ¡Signo Pantera! Y aquí hay punto y todo ¡Para las cobras! ¡Esto, mis cobras! A ver ¡Ah, no! Yo lo voy a tirar Yo lo voy a tirar ¡No puede ser! A lanzar hasta él ¡Uah! ¡No puede ser, hombre! Atención al dado El dado dice ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo! ¡La Tael de la suerte! ¡200 puntos! ¡Ay, qué lindo ese 200! ¡Jose, cómo lo ves! ¿Cómo te quedó el ojo, José? ¿Ah? ¿Cómo me quedó? No, pues ya Pues, ¿qué hacemos? Me quedó como así Como medio cerrado Tael Han ganado las cobras Lo han hecho bien Fueron más rápidas Y ahora estamos en una Penosa situación Los leones Vamos a tener que sentenciar Otro hombre No sé si lo van a volver A hacer al azar O tomarán una determinación Como equipo O la capitana De manera independiente Ejercerá como su Capitanía No lo sabemos Pero es mala noticia Para los leones Chicos, vénganse para acá Porque esto tiene que suceder Inmediatamente Por favor Necesitamos el siguiente sentenciado Y tendremos que eliminar En este momento también A un competidor De los leones Un hombre Yo tengo el consuelo De una frase Que se le salió Por allí a Tael Cuando arrancamos El programa Donde dijo Que habían buenas noticias Para los que se habían ido Es verdad Con sorpresa Sí, no nos ha dicho Exactamente De qué se trata Pero bueno Eso es Un consuelo Y una luz Allá en el camino Aunque yo no creo Que sea Muy grande esa luz Sino más bien Muy pequeñita Chicos Tenemos que decidir En este momento No sé de qué manera Lo vas a hacer En esta oportunidad Nati Adelante El sentenciado es Fabio ¿Qué? Uy No puede ser Pero si es su amorcito Hace rato no lloro Ay Minati No debe ser fácil Minati ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo Oh por Dios Tranqui Minati Esto yo creo que Merece una explicación No debe ser fácil Tiene que ser una decisión Muy muy difícil Para ti Lo hablaron Lo discutieron ¿Cuáles son tus razones Para haber dicho esto? Para haber hecho esto Nada Lo he repetido Todo este tiempo Los cuatro Se lo merecen Los cuatro Son muy buenos Los cuatro Lo van a hacer bien Solamente que Estoy teniendo en cuenta Que Kewin Pues es un muy buen competidor Si no es el mejor Y Teddy En las finales O sea La experiencia que tiene Todo Igual estoy confiando Que no se vaya Mi amorcito Ya esa es la razón Es muy difícil O sea Al que tuviera que escoger Siempre va a ser difícil Pero es razonable Y eres muy valiente ¿No? Porque has puesto En este momento Al equipo Primero Que a tu pareja Y hay que ser valiente Y eso demuestra Tu amor Por esa camiseta Y por el escudo Nati Y no esperaba Menos de ti Y difícil Pero esperemos Porque al final Van a votar Y ahora Las cobras Van a tener mucho que ver Porque no solo Están en manos nuestras Hay cinco votos allá Que se podrán repartir O estratégicamente jugar Míralos Ahí están hablando Ahí están tramando Qué es lo que van a hacer José Porque claramente Nati Creo que escogió Estratégicamente Necesita las piezas Más fuertes Para la final Y como ven acá Mi equipo de cobras También ya está debatiendo Qué van a hacer Cuál va a ser Esa estrategia Para votar Si se va Pantera O se va Pitbull Vamos a ver Qué va a pasar Porque José No quiero estar En tu posición No La verdad no Pero yo sí Debo admitir Que estoy feliz Con mis cobras Han hecho un trabajo Espectacular Es de verdad Para aplaudirlos Chicos Hoy nos vamos invictos Hoy no se va Ninguna cobra Y la verdad Eso me hace muy feliz Male desde allá Desde su casa Está viéndonos Y enviándonos La mejor energía Así que Male Un abrazo gigante Para ti Aquí están tus cobras Yo haciendo un trabajo Excepcional José No se va ninguna cobra Sí Así es Han hecho bien las cosas Y muchachos Esto va a suceder Inmediatamente Después de una pequeña Recomendación Un eliminado De los leones Ya regresamos Ay 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 Esto está Una locura Bueno Miren Momentos de tensión Nos tomó aquí Por sorpresa El regreso De comerciales Porque no se ponen Allá de acuerdo Los leones Realmente Claro Claro Aquí va a jugar Mucho la estrategia Y dependemos De lo que vayan A hacer las cobras Esto es lo que Más nos duele O más nos preocupa Porque ellos Van a mover muy bien Sus fichas Y sabrán Cual competidor Es más difícil Para ellos Como rival en esta final No lo sé Pero es muy importante El voto de las cobras En este momento Está él Y yo no sé Si allá atrás Ya se pusieron De acuerdo en algo Los equipos Complejísimo Este momento Para los leones En casa también Deben hacerse Las mismas preguntas Que tú te estás haciendo En estos momentos José ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la estrategia? No lo sabemos Todo este corte comercial Han hablado Han debatido Hasta vi ciertos conflictos Roces Sí Varios intereses ahí Como que no Como que sí No todos están de acuerdo Claro Con la decisión del otro No es fácil Y no es fácil Para los leones Principalmente Porque los dos son buenos Queríamos llegar Por lo menos Con los hombres Completos Y tienen como Cualidades parecidas Son veloces Son muy rápidos Son ágiles Y allí Ambos Nos van a hacer Muchísima falta Yo aquí No podría decir Nada O sea En este punto Estamos complicados Enredados De verdad Los leones Y tenemos que resolverlo Ya Así es No podemos seguir Dando largas A esto Sé que es un momento Muy difícil Para ti José Para tu equipo Para todos los leones Que están conectados Con nosotros Quisiera invitarlos También que comenten En redes Quién es el león Que debería quedarse Quién es el león Que debería estar En la final Bueno bueno Llegó la hora De la verdad Vamos Taje Vamos a tomar Nuestras posiciones Y votarán Los guerreros En este momento Recuerden que A quien Respalden Es un voto De salvación Por quien vayan Y miren eso Como está allá atrás Empatados Las votaciones Cinco leones Cinco cobras Esto se va a ir Ya por estrategia Así que bueno Cami Comencemos Quién es el primero En votar Inicia Nati 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 le debe estar Doliendo a ella Sí 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 Como resarcir Ese error De haberlo Sistenciado Hombre Cómo no va a estar El pitbull Un jugador Tan completo En la final Cómo no va a estar Pantera Cómo se lo van a perder Ambos son importantísimos No contábamos con esto No tuvimos la suerte En las preguntas Y al final Fueron más veloces Las cobras La siguiente en elegir Es Alba Alba La capitana De las cobras José aquí Vamos a ver Cuál va a ser La estrategia De las cobras Con Alba Yo creería Ajá Yo creo que las cobras Tienen un peso tremendo En esta decisión De una vez Se fue por su mano De una He esperado Creo que para mí En este momento Pues ya Ahí sí pesa más la amistad Y también la estrategia Claro Vamos a ver qué pasa El siguiente en votar Cami ¿Quién es? Ovidio ¿Qué estará pensando? Ah no Esto fue de una Se fue por Pantera Una pregunta tengo Cami En este punto Y si hubiera un empate Bueno Esto De llegar a pasar Se mantendría El mecanismo Que teníamos También para las pasadas Votaciones Ok ¿Y jugarían ellos dos? Se enfrentarían En un reto En el caso Sí Se irían en un reto Único Ok Es que puede suceder Mira Puede suceder Claro Si las cobras Todos van por Pante Y los leones Todos por No Madre mía Ahí la diferencia La haría Wakanda Bueno Creería yo El siguiente en votar Cami Es Kegwin Se va por Fabio Se va por Fabio Yo creo que los leones Están tratando de Equilibrar esto Dándose cuenta Cómo están votando Las cobras Así es José De pronto para darles Esa oportunidad Lo que yo hablaba De que puedan ir Y jugarlo Y que sea de esta manera Por lo menos Que tengan un último chance Para decidirlo Porque Qué triste Tener que despedir A cualquiera de los dos Competidores En estas instancias Y que ellos tomen la decisión Claro No que jueguen Que por ejemplo Que tendrían que jugar Y que gane el mejor Claro Me parece Cami ¿Con quién seguimos? El siguiente es Tifi Rápido Sí Sí, sí, sí Aquí no hay mucho preámbulo Los ojos van directamente A la pieza que quieren salvar No, estrategia Esto no Yo creo que los leones Quieren salvarlos a ambos Y quisieran que esto Terminara así Como yo me lo estoy imaginando Que puedan jugar Si no hay votos sorpresivos Esto podría quedar de esa manera Puede ser Pero aquí en Guerreros Todo puede pasar Cami ¿Con quién seguimos? El siguiente en votar es ¡Laura! Allí está Ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es posible que tengamos ronda Entre O juego entre Pantera Y el Pitbull Sería lindo verlos Pues yo prefiero Ganárselo a mérito, José Sí Pero estamos allá en manos de Wakanda Y de Potro todavía Y de Pecosa y Teve ¿Quién es el siguiente en votar, Cami? El turno es para ¡La Pecosa! ¿Se lo están pensando todavía? Hay mucho en juego La gran final de temporada Bueno, Pecosa Se va por Pitbull Pitbull cuatro votos hasta el momento Y Pante tres de las cobras Tres de las cobras Yo creo que Sí Porque Pues esperamos Y suponemos que Wakanda Por ejemplo Va a votar por Pantera Y ahí están haciendo Un buen trabajo los leones Como para Para que podamos tener Esa última instancia Dios Yo todavía tengo Fe que esto suceda Cami ¿Con quién seguimos? El siguiente en decidir Es Wakanda Ahí está Wakanda Que la vez pasada Salvó a Pantera Y vamos a ver Qué sucede hoy Ah, eso ya está De una Clarísimo, José Salvo nuevamente A Pantera A su amigo Así es Esto Esto como que va a quedar Como bueno Sería bueno Es una buena noticia Al final En medio de De lo trágico Que es para los leones Este momento Yo creería que sí Yo creería que sí Sería bueno Verlos competir Y que se ganen A mérito ¿Quién debe estar En la final? Cami, pues sigamos El turno es Para Tevi Bien El Cacuar Decidiendo si salva Una Pantera Sí, las cuentas O un pitbull Las cuentas están hechas Tevi Tenemos que ponernos A jugar Tevi Bueno, yo nunca me meto En esto Pero sería lo mejor En este momento Vamos Tevi Bueno, Tevi Había sido el único Que se ha acercado Hasta acá Totalmente al frente Todavía pensándolo Dudándolo Por lo que se ve Y los conoce Muy bien a ambos Y se despide De los dos Pero su decisión Ya la vamos a conocer Ellos han tenido Una introducción Al circuito Mira Va por Ellos más o menos Ya saben cómo es el circuito Se los han planteado Lo conocen Y aquí han jugado Más allá Que está yendo más allá Pensando en la final Competencia Ay, Potro No nos asustes Bueno Yo creo que merecen La oportunidad De ambos jugadores No sé Por eso yo ahorita Hice la anotación De que ya conocen El circuito Y quizá El voto de Potro Tenga que ver con esto Con quién Pueda tener mejor Desempeño en la final Ojalá Ojalá Porque a mí sí Me gustaría verlos competir Yo quiero verlos ya Y que se lo ganen Sí, claro Pero el que tiene la decisión Es nada más y nada menos Que Potro Que sabe muy bien Cómo es este juego Y llegó el momento de él El turno para Potro Momento decisivo O es Pantera O es Pitbull Se empatará esto ¿Qué es lo que Trata de decir? Ahora le tenemos que preguntar Él dice que lo pensó Que tiene la estrategia Perfecta ¿Se da? ¿Qué? Ahora que lo hace Por las cobras Por los leones No sé ¿Qué significado tendrá? ¿Y qué está tramando Potro? Bueno, se lo está pensando Como que ya no lo tiene tan claro Como se lo acaba de decir A la cámara Mira para un lado Y mira para el otro ¿Qué será lo que va a hacer Potro? ¿Cuál será la estrategia? En sus manos El futuro de estos dos leones Que merecen estar en la final Por Dios Bueno ¡No! ¡Ay! ¡No sacó a Pantera! ¡No te creo! Increíble ¡Salva a Pitbull! Increíble El eliminado es Pantera No, no, no Yo lo dije aquí Todo puede pasar No encuentro No sé qué ha pasado aquí ¿Cuáles son las razones de Potro? ¿Por qué? Yo pensé que íbamos a tener El chance de verlo jugar Yo hubiera quedado Como con un Peso menor Porque esto es bien difícil ¿Tai? ¿Dónde estás? ¿Tai? Ya voy para allá En camino Porque la verdad Lo que te decía José Aquí todo puede pasar en guerreros Algo que yo pensé que Ponte acá en el centro Pante No, no, no Algo que se veía ya como por sentado Ya definido y decidido Y que yo creo que todos los colombianos Querían ver a estos dos guerreros Enfrentarse Claro Potro tomó la decisión Yo creo que No sé por eso Tenemos que darle la palabra a Potro Porque aquí todo es especulación De nuestra parte ¿Qué es eso? Lo que estaba pensando más allá ¿Qué querías decir Potro? ¿Por qué tomaste esta decisión? Si lo quieres revelar Claro Porque perfectamente Podrías no hacerlo Totalmente La gente está en todo su derecho De saberlo José Simplemente dejé que Mi experiencia volara Y esta jugada Ya la había hecho En otra temporada Y fue todo un éxito ¿Esta decisión fue en equipo? O sea fue en equipo O tú al final Tomaste tu propia decisión Yo les dije a ellos Que para mí Era lo mejor Salvar a Fabio Ellos no No lo tomaron igual Ovidio dijo Que cualquiera de los dos Que dejara que el otro equipo decidiera Que cada uno votara Por el que quisiera Otro Pero según mi experiencia Creo que Es lo mejor Ok La experiencia Pero te voy a hacer otra pregunta La experiencia porque Sientes que era más fuerte Pantera en esa final Que ya ustedes conocen Y preferiste Sacarlo del camino Quitarse ese peso De tenerlo Enfrentado en la final Eso en parte Sin duda Pantera tiene características Muy buenas Para jugar la final Fabio también las tiene Pero Es Lo más central Es otro motivo Y creo que ¿Que te vas a reservar o qué? Me voy a reservar Y sé que es lo mejor Para las cobras Una vez en el equipo De los leones Les dije Confíen Y resultó Les vuelvo a decir acá Confíen Y espero resulte Pues es una sorpresa Para todos Pues nos alegramos Por Fabio Pero yo estoy muy triste También por Pantera No sé aquí cómo manejarlo Complicado Pante No sé si tienes algo que decir Algo que agregar Dale desde aquí colega Mientras llega el micrófono No Este Triste No estaré en la final Pero igual Me voy feliz Porque hay Tres guerreros Importantes Sé que la van a dar toda Y lo importante aquí Es ganar la final No es quien vaya a la final Porque creo que ya Cada uno de nosotros Demostramos De que estamos hechos Y sea Fabio O sea yo Podemos dar Una buena expectativa Para ganarse la final Gracias a la Cobra A los Leones Por recibirme siempre En este gran equipo Que me siento también León Y nada Yo creo que Me voy feliz Creo que hice Un buen desempeño Y aquí voy a estar Apoyando a los Leones Oye Pero te había salvado De cuántas piedras Papel y tijeras O sea Pareciera que el destino Cinco veces lo jugaron Y en las cinco perdidas O sea Fuera del aire También lo hacían Y Pantera seguía perdiendo Y dijeron Vamos a hacerlo Enfrente de todos A ver qué pasa Y volvió a suceder Y el jefe vino Y me dijo Pantera usted no sabe jugar Piedra, papel o tijera Y el jefe Vamos a jugar Una hamburguesa Jefe va a perder Y perdió conmigo el jefe Bueno pero te ganaste Se ganó una hamburguesita Por lo menos Bueno Algo Algo bueno para el Pante Y Pitbull ¿Qué tienes que agregar tú? No pues Todo el respeto para Pante Y la verdad Pues sabíamos que esta situación Podía pasar Lo hablamos muchas veces Todo el equipo Entonces Siento que ahora tengo Sobre mis hombros También salir A representar a Pante Ya que se le quitó La oportunidad Porque él estaba muy motivado Para la final Entonces eso para mí Es como un plus De representarlo Él también A mi equipo A lo león A salir a ganar Y voy a llevar Cada rato Esa energía Que tiene él En la final Eso me va a motivar más Yo sé que lo vamos a hacer muy bien Bueno Muy bien Creo que tiene algo que decir José Perdón Yo sí quiero agradecerle De manera personal Y de pronto en equipo A Pantera Por el gran competidor Que es Mucha gente Lo estigmatiza Dice que es cobra Que no juega O sea Muchos puntos nos ha regalado Muchas alegrías nos ha regalado Es de las personas Más entregadas Por si no lo saben Siempre quiere ir a todo Y pues bueno Esto se decidió A suerte Te tocó a vos Pero le pudo haber pasado a cualquiera Y queda un gran guerrero Por esa final Sí No Yo tengo algo que agregar A lo que tú ibas O estabas diciendo Pantera es León Mi colega es León Y aquí tienes equipo Y yo espero verte de nuevo En la próxima temporada Vistiendo la camiseta amarilla Lo añoro Lo extrañaré Y lo lucharé Y mando el mensaje De una vez a producción Y no 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 lo tengo que mandar a decir con nadie Pantera te queremos de vuelta En Los Leones Ojalá que así suceda José Colega tú sabes que En cualquier equipo que me pongan Voy a darla toda Saben como No no pero como vas a responderme así No tú tienes que decir Si soy León Ya vamos a hacerlo Yo creo que él es más Es Pantera vamos Retomamos Es Pantera Espérate Está preparando las palabras Tú tienes que decir Otra vez No yo creo que él es Cobra No Él es León A ver Pante otra vez En 3, 2, 1 José yo soy felino León Yo soy León Mira Y vuelve ¿no? Ya a mí que me ponga otra vez Mi equipo León Eso Pante Aquí no ha pasado nada Un León que siempre Las Cobra salvan Bueno yo también Quiero resaltar De que aparte de ser un buen competidor Es un excelente compañero Excelente compañero Y hay que resaltarlo Aquí no todo es competencia Ni nada Sino que también Hay que resaltarle Que de verdad Da Muy buen compañero Qué bueno besito ¿Qué? No Algo que no sabemos No jamás Ay no 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 ¿Qué pasó? No Nada ¿Qué pasó ahí? No No Nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Yo creo que ese uniforme Naranjita Le queda tan precioso A Pante Que ya la peco Se le fueron los ojitos Por ahí Bueno Por favor Dejemos así Porque vamos a enredar Más a este hombre Momento difícil Pero yo Necesito Que tú me digas La noticia Que nos tienes Claro Pero antes Pante tienes que abandonar El estudio hermano Te queremos un montón Pante Gracias Pante Gracias Pante Gracias Pante Gracias Pante tu maleta Gracias Pante Por tu alegría Por tu entusiasmo Una maleta pesada Mira se la llevó Al estilo de Pantera Con la alegría Que lo caracteriza Lástima Yo esperaba O hubiera preferido Verlo luchando Con el pitbull En un último juego A ver Que se lo ganara el mejor En la cancha Pero bueno Colega Te quiero Ay mi Pante Que estés bien Gracias Pante Grande Pante Eres grande Un aplauso grandísimo Para Pante De las cobras De los leones Es tremendo Vamos a darle El aplauso Para Pante De todos chicos Si alguien se lo merece Es este tipo Que nos saca risas Y que la entrega toda Aquí día a día Así es José Pero como yo te dije De un principio Del programa Te lo comenté A ti A los leones A las cobras A todos en casita Llegué con sorpresas Y estamos ansiosos Y esa es la esperanza Que yo tengo Por eso no estoy Como tan triste Porque pues hay Una lucecita Por allá al final Y estoy viendo Movimientos Allá detrás De cámaras Pero espera Son noticias Que yo sé Los zapatos loco Ponte los zapatos Por favor Le podemos dar la bienvenida O que va a pasar aquí Y esa es la sorpresa Que les tengo Chicos Adelante Entre los zapatos Revolución total Tatiana Shalom Pantera No alcanzó Ni a cambiar Perdóname No se alcanzó A cambiar Pantera No hace falta Dorian aquí Son los eliminados Son los eliminados Hola Shalom Falta Dorian Claramente Si hace falta La cobra Pero tranquilos Que Dorian ya sabe A qué Qué va a pasar En estos momentos Cuál es la sorpresa Él ya está enterado Absolutamente de todo Tuvo un compromiso Y no pudo estar acá Pero Yo espero que sea No una buena noticia Sino una muy muy Gran grandísima noticia Hay una luz de esperanza José Hay una excelente noticia Así que Atención Colombia Atención Cobras Leones Atentos Porque a partir de hoy Comienza un nuevo ciclo Aquí en Guerreros ¿Cómo? Los cuatro eliminados ¿Correcto? Y tenemos los equipos Completos Cobras Leones Ellos serán los encargados De competir Ahora en cinco pruebas Estas cinco pruebas Definirán Y el equipo ganador El que gane las cinco pruebas Tendrá la oportunidad De salvar a uno De estos eliminados Si Cobras llega a ganar Puede salvar a Shalom O a Dorian Entre ellos está la opción De salvar O un hombre O una mujer Al igual que Leones Pueden salvar a Pantera O a Tatiana José Esas son excelentes noticias Sí, sí, bueno Está bien Y para las Cobras Yo soy muy optimista Yo pensé que iban a decir Vuelven todos Pero bueno Vuelve uno Y eso es importante No le salió No le salió Dice Potro Bueno No sé qué pasa En este momento Allá están en En Están emocionados Porque hay una esperanza Hay una luz Puede volver un participante Potro como que pensaba Otra cosa distinta Lo cierto es que ahora Los equipos van a jugar Cinco juegos ¿No? Desde este momento A partir de ese momento Entre hoy y mañana Se jugarán cinco retos El que mayor puntos Tendrá la oportunidad De salvar a un competidor Solo a uno, José Uno Uno Podrían salvar los Leones Si ganaran a Pantera O a la Capitana Tatiana O podrían salvar Las cobras Si ganaran a Shalom O a Dorian ¿Cómo la ven, muchachos? Esa no se la esperaban No lo sabían Depende de los equipos No teníamos ni idea O sea, te hicieron venir Y dijiste de pronto Me dijeron Ponte guapa, poteósica Y yo vi Sí, guapa, poteósica Pero yo sabía Un regalo Algo así Por la Capitanía Y creció y todo Sí creció Está bien oído Toda grandísima Creció que así me alcanza, José Me graban de aquí para acá Bueno, Pante No fue tan grave la cosa Entonces hay una esperanza, ¿no? No fue tan grave Entonces que esperen las cobras Porque me van a tener una final a mí Bueno, es posible Es posible porque ahora son los equipos Ustedes, los que tienen que jugársela En cinco retos Shalom, ¿cómo la ves? Una oportunidad, ¿no? Increíble Se recibe con alegría Todo fue el pasar Yo les dije Y no muy chévere Está re sorprendida Sí, estoy sorprendida Todos creen que están súper sorprendidos Hasta en casa Oye ¿Y qué van a hacer? Porque tienen que pensársela bien Porque si ganaran En cualquier caso Exacto Es solo uno Y tendrían que decantarse Entre el hombre o la mujer O Dorian o Shalom Complejo, ¿no? Eso sí lo vamos a pensar bien ¿Qué dice Wakanda? ¿Qué van a salvar a Pantera? No, no, mamá ¿Qué dice Wakanda? ¿A quién salvarías En caso dado que las cobras Tuvieran la oportunidad De salvar a uno de su equipo? Por favor, digan yo Salvo a Pantera La verdad Ya hicimos los ensayos Como dijo el padrino Y para mí es un secreto Que salvaríamos a Dorian Salvarían a Dorian Vamos a salvar a Tatiana Para que les quede más linda Esa cobra usted, ¿oyó? ¿Y por aquí salvaríamos a quién? ¿A salvar a Tatiana? ¿A Tatiana? Obvio ¿Vamos por Tatiana? No, pero padrino Y o por Pantera Vamos por Tatiana Vamos por Tatiana No, la PECO dice Pantera Pantera es un excelente y todo Pero sabe que nada más Para estar en contra de las cobras Vamos por Tatiana Algo interno hay aquí No sé qué ha sucedido Esto está caliente Esto está caliente No sé No sé para quién Era esa indirecta Bueno, bueno Yo me permito recordarles Y aclarar un poquitico entonces De aquí a mañana De los dos equipos El que gane cinco retos El que asume más puntos Realmente entre esos cinco retos De hoy a mañana Va a poder elegir Entre un hombre A una mujer De los que ya han sido eliminados Así es Muy importante esto Y como veo las cosas Como veo las cosas en este momento Sé que las cobras Tienen grandísimas oportunidades Porque se han esforzado Han sacado puntos Se la han gozado Están haciendo un excelente trabajo Así que creo que puede ser De las cobras Yo quiero decir algo ¿Tati quiere preguntar? ¿Qué pasó? ¿Sugerir algo? O una petición ¿Petición? Son cinco juegos El que gane más juegos Porque es que Tienen el dado Donde siempre sacan 200, 150 Y nosotros 100 Ok Buena petición No se lo dejemos a la suerte El que sume más juegos Exacto El que sume más juegos Me parece mucho más justo Debo responder de una La proyección dice Que no a esa petición Porque esto ya Ha sido concedido Así que nada Hay que ganar No es que si preocupa Dejárselo a la suerte Yo entiendo Pero bueno Teníamos que hacer el ejercicio Y la solicitud Está bien Dejarlo a los juegos Pero bueno Las cosas están claras Y esto lo vamos a comenzar Ya Ya Hoy mismo José ¿Por qué no empezamos ya? De una Una pequeña recomendación Y volvemos Con el primer reto Para salvar a un guerrero Ya volvemos Vamos cabrón Y estamos de regreso Familia colombiana Comienza un nuevo ciclo Como ya lo dije anteriormente Y esto se pone cada vez Más emocionante Un competidor eliminado Tendrá la oportunidad De volver a estos estudios Y estar en la gran final Ya los equipos Están preparados Ya mis cosas están listas Los leones también Ya los veo listos Así que Cami Vamos con esto Que se llama ¡Meso! ¡Mete Lunes! ¡Wow! Emocionante Cami Este ciclo Este miniciclo Porque un jugador Que sumemos en la final Es importantísimo Así que los equipos A darla toda Vamos mis leones En 3, 2, 1 ¡Empieza! ¡Métela! La cadena se activa Toca la campana Así por cada punto Métela, métela, métela Cada estación tiene una cadena Cada estación se va liberando Con la campana Toca la campana Rápido que se va metiendo Es el tercero por su equipo, por salvar a uno. Métela, 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 deja, viene, ¡eh! Sale aquí, sale allá, se le iba quedando y ahora toca la campana, son ellas. ¡Vamos a ver! ¡La campana está esperando! Métela, 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 la dejó y salva, punto fijo y ahora... ¡Corre mi Alba! ¡Ahí! ¡Espa! ¡Para las cobras! Bien, Peco, bien, 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 hasta el final. Muy bien, mis cobras. Sumando y sumando. Se quedó como con la peca ardida porque ahí tenía que hacerlo más rápido. Es un trabajo en equipo decisivo. Si ganan, o bueno, el equipo que llegue a completar más puntaje en cinco retros entre hoy y mañana, podrás decidir entre uno de los que ya ha sido eliminado. Por ahora, las cadenas en su lugar. Quiero que calienten a estas cadenas y lo hagan lo más rápido posible. Cobras y leones, prepárense. Ahora inician las mujeres. Cobras contundentes, José. Así es. Vamos a ver cómo les va en esta ronda de mujeres, dos mujeres y dos hombres. ¡Vámonos! ¡En tres, uno! ¡Empieza! Métela, 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 ya tocó la campana, sigue avanzando. ¡Métela, métela, 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 metela, 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 la metió, la metió, la metió, se fue rápido, corriendo, viene la máquina, viene el jaguar. Toca la campana, última. Métela, 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 ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Eso! ¡Qué gui! jugadores. No sabemos hasta el momento cómo irá a ser puntuada esta final, pero siempre llevar más gente es importante, ¿no? Es importante llegar con más jugadores a la final, José. Eso es indiscutible. Eso sí anima al equipo, le da mucha más fuerza y es más contundente que todo el equipo esté o la mayoría esté. Vamos uno a uno y eso se pone emocionante, José. Para los leones recuperar a la capitana sería un éxito total y lo tienen clarísimo. Vamos a ver esta ronda. Preparados en 3, 2, 1. ¡Empieza! Fijaros conmigo en casa. Métela, 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 métela. Métela, métela, toca, toca rápido. Viene avanzando. El otro punto, la otra estación. Métela, 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 ¡Vamos, Ardillita! ¡Viene avanzando! Métela, 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 métela. Metros y metros y metros de esa cadena. Tiene que dejarlos ahí como un chorro. Tocando de la campana. Llega ahora ahí. ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Alba! ¡Corre, Nati! ¡La dejo! ¡Ahí! ¡Esa es mi super Alba! ¡Esa es mi super Alba! ¡Para las cobras! Tenía la ventaja, Nati, pero arriesgó Alba. Claro, ahí hay que arriesgar porque hay que confiar en que esa cadena de pronto se va a terminar metiendo de alguna manera por gravedad, por la jalada del resto. Ahí, bueno, no confió y esperó un poquito y eso le costó el punto. Un segundo vale para que pierda el punto porque ahí Nati hubiera podido salir corriendo. Claro, hubiera arriesgado un poquito más. Bueno, me gusta porque le metimos picante. Bueno, está él con esa sorpresa que llegó. Ahora las cobras y leones la están dando toda. Sorpresa que están dando mis cobras porque los veo nítidos, mi gente. Así que vamos con una siguiente ronda, José. Estamos preparados. Vámonos en tres, uno. ¡Empieza! Ahora son las damas primero. Y métela, 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 ¡Señores! ¡Punto para Leones! Arriesgó Potro, pero se le quedó la puntica por fuera. Así es, así es. Gran punto para los Leones. Bien, chicos, bien. Juego muy reñido. Me encanta que la competencia esté así, parejito. Todos en casa, me imagino, mordiéndose las uñas, sabiendo qué va a pasar, qué irá a pasar, cuál va a ser el equipo ganador que tendrá la oportunidad de salvar a un eliminado. Evidentemente, está él. Pues el consumo de uñas se aumenta hasta ahora en Colombia. Y ahora, hagan ustedes el movimiento de la cadena imaginario en casa con las cobras y los Leones. Estamos listos. Nueva ronda preparados. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! ¡Métela, métela, 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 métela. Todo rápido, llega ahí. Segunda estación. ¡Métela, métela, métela! ¡Vamos, Potro! ¡Métela, métela, 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 métela. ¡Ya se van rápido! ¡Tocla a todos! ¡Se le quedó en las cobras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le vuelve a quedar a Potro la punta! Y ahora son segundos valiosos. Ya va haciendo y dando la cara a la Peco que viene. ¡Y ay! ¡Campana para los leones! ¡Así es! Creo que los equipos están haciendo lo que hay que hacer. El Potro arriesgó y se quedó por fuera. ¡La puntica! ¿Quién iba a imaginar que eso sucediera? Pero en este tipo de juegos toca. Toca jugársela. Bien, bien, leones. Un puntico más. Lo celebra la capitana que ve una luz de esperanza y la posibilidad de reingresar para el equipo de los leones. Parece que el mismo Pantera está de acuerdo incluso con que esto fuera así porque la deficiencia o la dificultad más grande la tenemos por ese lado. Claro, hombres o mujeres, cobras y leones, ya todos listos para una nueva ronda. ¿Estamos listos? Así es, estamos listos, preparados. ¡Ay, Dios mío, la emoción me tiene! No pasa nada. Te entendemos, todos estamos así. Una montaña rusa de emociones, así que vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Empieza! Rápido toca la campana Avanza Rápido se van corriendo Toca la campana Son segunditos pero ahí está Vamos a ver quién es el más rápido Rápido por la última Última estación Campana ahí Métela La metela, la metela, la metela, la metela, la metela, la metela, la metela. ¡Ay! ¿Cómo? Vamos, Kewin. ¡Eso! Se volvieron ambos, pero al final el punto. ¡No! ¡Eso qué linda ronda! Lo celebra Pante, lo celebra Tati. Y necesitamos empezar a sumar. Dios, esto se gana ronda a ronda, ronda a ronda. Paso a paso. No tenemos todavía el juego, pero cualquier triunfo aquí se canta como si fuera. Un gol en una final, tal cual. ¡Ay! Y por la puntica que se queda afuera o adentro, ahí tenían que hacerlo más rápido posible. Reaccionaron al tiempo ambos, pero nada que hacer. La cadena estaba más larga de las cobras. Esa puntica rebelde, Kami, no puede ser. ¡Ay, Dios mío! Es tremendo. Bueno, están preparados los chicos. Hay dos hombres, dos mujeres en esta nueva ronda. Así que vámonos en tres. ¡Dos, uno! ¡Empieza! ¡Métela, métela, 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 en este momento de la competencia porque esta campana es para las cobras está bien, está bien está bien, está bien leones, está bien, hay que arriesgar este es un juego donde hay que arriesgar pues esto se pone 4 a 3 arriba los leones metelón en las cadenas prácticamente están que ya se ponen rojas por la velocidad la fricción y lo que si se va a poner más caliente mucho más caliente es esta ronda porque les traigo super news ya escucharon el marcador en casa así que si ganan los leones esta ronda se acaba, ganarán o las cobras lo harán prepárense Dios mío esto está tensionante que arde que arde y que quema esta puede ser la última ronda vamos leones en 3, 2, 1 empieza métela, 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 métela métela, 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 métela rápido la deja, vamos toca la campana, avanza hay que correr riesgo pero meterla más rápido métela, 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 métela rápido, llega ahí avanzando en retos como estos es donde se sabe la importancia de meter la cadena completa toca la campana rápido que besa métela, 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 métela vamos ovi vamos métela, 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 métela 150, comenzamos sumando. Y espero que se cumpla eso de que el que pega primero pega dos veces. Bien, Leone, bien. Bien jugado, chicos. La adrenalina, lo que se respira en este estudio, es otro nivel de otro mundo. Qué nivel galáctico que se respira, que pasa esto. No se imaginen lo emocionado que están los dos equipos, lo que está pasando detrás de cámaras. Se vive y se goza, se siente como creo que ustedes en casa también. Si así es el primer reto, no me imagino lo que falta, por Dios. Bueno, el primero de cinco retos empezamos a sumar y eso es muy importante. Se nos ha acabado el programa de hoy, pero mañana continuamos con esta versión de final. Hasta sumar y lograr salvar a alguien. Así es, me encanta ver a los leones así. Ojo, soy cobra, pero me gusta la buena competencia. Male, en tu casita te dejo al equipo de las cobras intacto el día de hoy. Qué buen trabajo hicieron mis cobras. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ti, gracias por tu compañía. ¡Miren esa curu! Les trajo suerte, les dio 200, los puso en zona segura porque al final no tuvieron que eliminar a ninguno. O sea que las cosas las dejaste bien. Las dejé muy bien para que mañana sigan dándole a todas cobras porque mañana se vienen más puestos. ¡Buenos noches! ¡Vamos mañana, leones! ¡Vamos, chao!